Como años anteriores, lo que se redactó desde Servicios Públicos y Medio Ambiente, desde la Secretaría, es un cronograma de trabajo para taxis y remises. Este cronograma da obligatoriedad de trabajo a ciertas unidades de taxi en los horarios pico. Aquí estamos hablando antes de las cero horas del día martes, estamos hablando desde las 21 hasta las 23 horas más o menos. Ese es un horario pico que es cuando todo el mundo sale para la cena. Ahí tienen obligatoriedad, 2.200 unidades para estar trabajando. Bueno, dependiendo de la modalidad de trabajo de cada uno, son chapas pares o impares. Siempre hay que recordar que la ciudad tiene 500 licencias que tienen obligatoriedad los 365 días del año y las 24 horas. Y el segundo pico en estos días lo tenemos en la madrugada del día 25, de la 1 hasta las 3. En ese momento vamos a estar con alrededor de 1.800 unidades. ¿Se van a sancionar, se van a hacer los controles pertinentes para que se cumpla justamente esta disposición? Así es. Desde el centro de monitoreo, este es un ámbito con tecnología que nos permite hacer un monitoreo en tiempo real de lo que está sucediendo. De ahí vamos detectando quiénes están y quiénes no están trabajando. Además, se hacen monitoreos en todas las radios que tenemos habilitadas para esto. En ese lugar lo que podemos ver rápidamente es qué tiempo de demora tenemos cuando llamamos a una radio para despachar un vehículo. Y además en vía pública. Esto es en el momento de la misma noche. Y después los taxis tienen la obligación de traernos los tickets en el cual indica sus horarios de trabajo. Y si aquellas unidades que no estén trabajando no hayan cumplido con el cronograma van a ser sancionados como han sido en años anteriores. Y aquí hay que recalcar dos cosas. Uno, la predisposición de los taxis y que los años anteriores han trabajado, lo han hecho y se ha cubierto. Y la otra que pensemos que son días o un día fundamentalmente de una altísima demanda de taxis. Por lo tanto, con la cantidad de taxis que hay es imposible en tiempo justo cubrir todo lo que tenemos. De ahí que hay que prever cómo nos vamos a estar moviendo, hacerlo con anticipación. ¿Qué pasa con el servicio de colectivos? Bueno, el día 24 es un día normal de trabajo. Por lo tanto, tenemos frecuencia como cualquier día del año. Y el día domingo ya es un día no laborable, es un día feriado. Ahí vamos a estar con frecuencia de día domingo. En los demás servicios, el tema de residuos, hay que tener en cuenta algunas situaciones también de feriados importantes. Sí, respecto a los servicios de higiene urbana, lo que tenemos en principio es la recolección del día 24. Se efectúa no de manera nocturna, sino que como años anteriores, se efectúa por la tarde. Esto hace que nosotros tengamos que adelantar a todos los ciudadanos el horario en el cual lo disponemos. No hay recolección entonces por la noche, sí lo vamos a tener por la tarde. Y el día 25 vamos a tener solo recolección nocturna de residuos. De aquí que recalcamos a todos los ciudadanos, bueno, que mantengan la higiene de la ciudad. Es un día con mínimos servicios de higiene urbana, así que recalcamos. Vamos a visitar parques, plazas, espacios públicos. De ahí que, bueno, cuidemos la higiene, usemos los cestos, los contenedores de residuos para mantener la ciudad más limpia. ¡Gracias!